Música Yo lo veo como patitas arriba Bueno yo les voy a dejar una imagen de como me imagino yo el Tunco Música Este lugar está a 8 kilómetros del Puerto de la Libertad Está bastante cerca Y a 35 kilómetros de si ustedes vienen de San Salvador para acá Música 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 Hoteles, hostales Más o menos el precio de ellos andan en 30 dólares, 35, 50 Dependiendo como sea el lugar Música Los platillos de carne, de pollo, de camarones, de pescado Andan entre los 10 dólares, 15 dólares Música Música Bueno wey kids, estamos en el malecón de la playa El Tunco Nos estamos dando cuenta de que el comercio estuvo bastante bueno en los días de las vacaciones Bueno estamos platicando ahí con algunos comerciantes y nos dicen que la venta estuvo buena O sea quiere decir que aquí estuvo bastante lleno en este lugar Y pues nosotros ya venimos a encontrar solamente las sillas de caídas Sí, pero en parte está bien ¿verdad? Porque lo que queríamos es mostrarles los detalles de aquí Que tuviéramos más libertad para movernos, para movilizarnos Y este, mostrar en las tomas exclusiva para ustedes señores ¿verdad? Y ahorita quería comentarles algo Si se fijan acá, pues caminar acá si requiere sandalias ¿verdad? Sí o sí Brenda Sí, eso es recomendadísimo Y es lo primero que ustedes tienen que echar a su bolsa Un par de sandalias o hollinas como le llamen Tienen que andar porque acá No creo que se aguante tanto las piedras como el sol Eso estamos viendo Vamos a acercarnos un poquito a la playa ¿Qué te parece Brenda? Pero vamos por allá Por aquellas tarimas como de madera Por allá, por allá se miran unos surfistas Y eso es una cualidad de esta playa Que aquí nunca van a faltar los surfistas Todas las piernas de la madera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más las olas y el calorcito, un ambiente incomparable. Y algo que me gustaría también comentar es de que aquí no hay ningún problema para bañar. Es más, me estoy dando cuenta de que las playas no tienen basura. O sea, la única basura que veo yo es orgánica. O sea, bueno, nos vamos a acercar acá y vamos a revisar. Miren, esta es la basura que nos encontramos por acá. O sea, son como palitos, ¿verdad? Palos. Pero no se ve mayor afluencia así de basura como que hayan pasado una vacación. Exactamente. Y eso de que han pasado unas vacaciones bien fuertes, con mucha afluencia de personas. Y la basura pues casi no se mira. Dicen, ¿verdad? Por ahí, algunas publicaciones que se han hecho virales en Facebook. De que la gente, los mismos turistas, los mismos extranjeros se ponen a limpiar, ¿verdad? Sí, es cierto. Hemos oído comentarios de ese tipo. Pues si es así, qué bonito, ¿verdad? Porque si ya se está fomentando un valor que todos deberíamos de tener, que es el desgraciado. Sí, y no solo eso, sino que demuestran que le tienen mucho respeto a este lugar. Como que es algo sagrado para el turista, ¿verdad? Vamos a seguir caminando. Vuelta aquí con las piernas, no te vas a caer. ¿Cómo te va a caer? 150. ¿Algo que no hago piña, leche y jalea? ¿Puedo hacer esto? ¿No? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Sí, t' Lehrer. ¿Por qué? ¿Puedo hacer esto? Música Yo creo que aquí han descubierto un paraíso Un lugar que vale la pena visitar Si la mayoría de los que nos ven son salvadoreños Y no han venido acá Nosotros sabemos que la mayoría que nos sigue son salvadoreños Pero si ustedes por casualidad no han venido a la playa El Tunco Recomendadísimo, vengan Otro dato interesante que me gustaría dar es ¿Por qué realmente le dicen la playa El Tunco? Yo, según lo que sé, no es por esa roca No es por la roca en realidad Según lo que he estado leyendo, algunos mitos Algunas leyendas y algunos datos de internet Por ahí de internet Es de que acá había un terreno, una granja Muy grande acá, ¿verdad? Hace muchos años Y en esa granja se había hecho un destazadero de tuncos Un matadero de cerditos Y por eso es que se conocía este lugar como la playa El Tunco Música De la gran roca de Tunco Así que venganse en su otro tour que quieren hacer con su familia o sus amigos Este lugar está muy recomendado para venir a pasarlo en gratis Ya sea, fumiendo, bailando, si es de noche Y si se atreven a surfear, pues es mucho que mejor En este momento nos vamos a retirar de este lugar Lo sentimos mucho, quisiéramos estar mucho más tiempo acá, pero tenemos que ir Tenemos otras aventuras que mostrarles a ustedes Un largo itinerario Así que estén pendientes de nuestro canal de YouTube Y de nuestras redes sociales Adiós 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 Adiós